Mientras que la inclusión laboral de personas con discapacidad ha crecido, la educativa sigue siendo un reto para las autoridades, principalmente por las necesidades que se requieren cubrir para cada condición, señaló el director del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad en Goodies, José Grimaldo Colmenero. El funcionario estatal explicó que lo ideal es que las personas con discapacidad asistan a una escuela regular si su condición se lo permite. Sin embargo, el reto es poder cubrir las necesidades particulares de cada condición, tanto en infraestructura, capacitación de docentes, como en equipamiento. Aunque en la letra está general, pero sí hay particularidades. Para la inclusión educativa, para un estudiante con discapacidad motis, su principal tema es la infraestructura. Para un estudiante con discapacidad auditiva, dícese, que domina la lengua de señas, pues su dificultad es la comunicación, que el magisterio domine la lengua de señas mexicana. Para una persona de talla baja, por ejemplo, también infraestructura. O sea, para una persona ciega, la oportunidad de ajustes razonables en materia de los exámenes parlantes, computadoras parlantes, sistemas que les den a ellos la oportunidad de escuchar. O sea, si hay particularidades en cada condición. En cuanto a la inclusión laboral, Grimaldo Colmenero señaló que tras la pandemia se ha ido recuperando poco a poco el empleo para esta población. Pero también en Guanajuato se está legislando para que las empresas con una plantilla mayor a 100 personas tengan al menos el 3% de su personal en condición de discapacidad. Mira, de la Ley General de Trabajo, la Ley Federal de Trabajo, perdón, hasta el 2019, sí marcaba el 5%. La misma, después de una controversia que un propio colectivo o integrantes del colectivo de discapacidad auditiva impusieron ante la Suprema Corte de Justicia, se eliminó. Y en la ley está la solicitud de las empresas, es decir, la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y se redujo ya el porcentaje. Insisto, esto fue un tema de una resolución por considerarlo limitativo. ¿Por qué era el 5%? Decían, y bueno, ¿por qué nada más el 5%? Si una persona quiere más y demás. Pero hoy, hoy por hoy, está en ley. En la entidad, aquí en Guanajuato, está en iniciativa de ley, en el Congreso local, sí, el 3% de la plantilla, siempre y cuando la empresa o el centro de trabajo tenga un poco más de 100 personas en su plantilla. De acuerdo al último censo del Inegi, en Guanajuato hay 248 mil personas con discapacidad, es decir, el 4.6% de la población de la entidad. Sin embargo, cada año esta cifra aumenta, ya sea por personas que nacen en esta condición, enfermedades, accidentes o incluso por la violencia que se vive en el Estado. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.